esas casas frente a nosotros por esa carretera vecinal a la izquierda la iglesia, la espadaña es de piedra rematada por dos pináculos y entre medias una cruz pero donde se ausenta la campana, esto era Vascuas Adrián se detiene y yo con ella me parece haber perdido la voluntad pero es ahí tal como la encontré al borde de una ermita donde ella ha decidido que debe dejarme sus últimas palabras son el camino del amor ha vencido, después me he girado obediente y algo apesadumbrado pero tras andar escasos metros habré de alegrarme hay justo ahí dos peregrinas españolas estas son madre e hija y nos hemos tomado un refresco juntos en esa máquina donde ellas me aguardaban y ya no nos vamos a separar hasta Lugo que es el lugar donde ellas van a finalizar su camino aunque eso ellas todavía no lo saben en llegando al stop de la LU 530 lo que vemos ahí es otro sendero de tierra que tampoco tiene pérdida poco después se aparece en la carretera pero inmediatamente se toma otro sendero que de nuevo nos conduce hacia la derecha y aunque ahora en suave ascenso y hasta que alcanzamos el PK 112,843 que será cuando a pocos metros conectemos con el desvío provisional y de repente una circulación atroz que lleva según tengo entendido tantos años vigente que hasta se ha perdido la cuenta pero en esta parte de Galicia no podemos esperar ni que se tomen el camino como se lo toman en la parte que se atraviesa desde el San Marcos, el León hasta Oviedo ni tampoco como en la parte del camino anterior aquí lo que parece es que no existe tradición alguna asfalto y de frente hasta Carvallido y dejando Carvallido atrás el humor de las chicas también ha empeorado a todos nos crispa esto tomamos un desvío a la derecha y unos 20 minutos más tarde por fin una senda de nuevo 20 los minutos de tráfico rodado la joven no deja de hablar ahora de un libro que ha venido leyendo desde el inicio de su aventura la insoportable levedad del ser vamos metidos otra vez por entre la naturaleza pero ese tramo anterior el más horrible en semanas el asfalto acaba con uno mientras que el ruido enserdocedor de los coches como se puede apreciar a través de mis quejas mi estado de ánimo ha empeorado creo que es por lo mucho que han comenzado a dolerme las plantas de los pies es evidente que no tengo madera de santo aunque tal vez si la conversación y la compañía fueron fascinantes eso ni lo percibiría así que concentro mi atención en Adrien a los 6 años tuvo una visión con San Ignacio de Loyola y a los 15 con María la madre de Dios y ya con Versa recibió un modo nuevo mucho más doloroso de servir los estigmas Adrien había leído a George Bernanos que dicen que tiene una visión trágica del cristianismo y en la que lo sobrenatural hace incursión en el mundo cotidiano y gris y el combate se celebra a escala cósmica y también a François Muriac premiado con el Nobel en 1952 autor al que Graham Greene admiraba como el más grande de los novelistas vivos y aunque Sartre lo que afirma es que no era un novelista auténtico por la piedra del escándalo la Santa Sede tuvo intenciones de incluirle en la lista de los libros prohibidos soy un impostor pensaba en esa obra que debía plantearse todo creyente verdaderamente haciero con todo mi corazón y todo mi espíritu el credo que profeso o en cambio lo acepto por hábito porque nací con él o por las ventajas que extraigo de él o para mi comodidad este es el P.K. 110,230 y poco después las lajas que preceden a esa aldea a la que nos aproximamos el sendero es sendero y la aldea las casas de viña y la aldea las casas de viña Gracias.